muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal hoy tenemos con nosotros de nuevo a Alice Fantasy ¿Qué tal? Bueno, para los que no lo sepáis hay otro vídeo con ella ya, aquí subido en el canal y también en el otro canal, El Final Feliz Nada, hoy vamos a hacer una entrevista, Poye, ¿no? A ver qué nos responde porque... Así que lo primero para los que no te conozcan, presentate un poco Vale, me llamo Alice Fantasy, tengo 25 años, soy de Venezuela, tengo 5 años viviendo en España y... ya está, y dos años en el p*** ¿Dos años ya? ¿Cuántas escenas has hecho? No muchas, lo tengo más como un hobby, es como, bueno, me apetece... vamos a grabar Vale, pues cuéntanos, ¿cuáles son tus medidas? Bueno, con mi p*** idea Vale, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Hombre, evidentemente se notó un montón Esa es la que más te gusta, ¿no? ¿Cuándo prestaste la virginidad? A los 16 años ¿16? No, a los 17, perdón 17 Cuéntanos, ¿cómo fue? Una m*** total Aparte de que la tenía pequeña, que ya ese no es el mayor de mis problemas, sinceramente No, eso es menor No se levantaba, porque según hacía frío Y, pues bueno, fue en un motel de mala muerte, de carretera ¿Y a la misma vez con cuántos chicos has estado? A la misma vez con dos Dos Tanto en el p*** como afuera ¿Y por el chiquito también lo has hecho? No O sea, sí, pero no en el p*** ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, ahí va O sea, la primera vez que es verdad que me dolía, pero porque estaba muy nerviosa Y, pues, el chico tampoco es que tuviera mucha experiencia, o sea, no, no, yo brincaba Yo no me excitaba y era como, no, no, espérate ¿Qué piensas cuando haces una escena y sabes que la va a ver la gente? ¿Tus vecinos, tus amigos? Eh... Básicamente no pienso mucho antes de eso Pero, sin más, no, no me molesta Pero tus amigos sí que te dirán algo, ¿no? Ustedes han dicho que han visto tus vídeos y todo eso Sí De hecho, mis mejores amigos lo han visto porque yo se los he mostrado, en plan Porque de repente ha pasado en alguna escena algo gracioso o algo que me... O que estoy hablando algo del actor y digo Es que mira tal cosa Y muestro el vídeo y, pues... A ver, que tus amigos encima me han visto de moda, ¿sabes? Como ya, pues, nada No me lo he f***o, por si acaso ¿Y te han dicho que se tocan las sardinas con tus vídeos? Eh... ¿Te consta? Mis mejores amigos no Pero, básicamente, mis mejores amigos son gays, entonces, pues, no Pero sí que es verdad que amigos no tan cercanos y así Sí que es verdad que me han dicho, me lo han mandado y me dicen Oye, que he visto tu vídeo y tal Eh... Y me ha puesto y... ¿Qué? ¿Me vale? ¿Me vale? ¿Gracias? Ya sé que me quieres p***ar En forma de ligar, ¿eh? ¿Y cómo dirías que sería para ti el p*** perfecto? 16 por ahí, o sea, me veo conciencia de tamaño normal, bueno, ni chico, ni enorme Eh... aunque bueno, todo tiene grande Bueno... No sé cuánto te mides, pero... ¿Y te gusta que sea lechera y eso? Eh... sí, pero me gusta la leche que sea como... ¿Liquida? Sí ¿Sí? ¿Que no sea con grumillo? No, los grumitos que nada más quito ¿Como el colacao, no? ¡No! Es que me viene nuevamente y me da calor frío Me va mucha agua ¿Te gusta depilada o...? Eh... en ese aspecto soy... Impartial Me da... A ver, mientras no tenga ahí un afro, pues... por mí igual ¿Y qué necesitas para tener un orgasmo? Eh... me gusta mucho estar yo abajo y que el chico esté encima Y... Como misionero, por ejemplo Y... pero que me ponga como que las piernas muy, muy cerca de... De los hombros Sí Sería mi postura favorita y con la que rápido me c***o O sea, directamente, o sea, no duro ni un segundo Es como... ¡Uff! Bueno, pues la podemos hacer en el final feliz También Los niños pollos somos muy complacientes ¿Cómo llevas? Eh... ¿Depilado? Eh... depilado ¿Depilado? ¿Te gusta, no? ¿Cómo te depilas? Eh... con cuchillo ¿Y luego te echas crema y eso para que no suena el nervioso? Eh... sí, lo que pasa es que, por lo menos, eh... Yo me depilé antes de ayer Y... pues hoy ya tenía más o menos que me estaban creciendo y tal Entonces, pues, pano o tal, me... que tenía otra vez ¿Había de la barbita, no? Todo sea porque... por no hacerte dañativo Siempre tan considerada Joder, ya ves ¿Te consideras más dominante o sumisa? Eh... mucho más sumisa Me gusta más que tenga dos chicos de control A ver que de vez en cuando sí que es verdad que me gusta tener el control Pero prefiero al 100% que el chico tal... Vale, pues, ¿puedes contarnos una fantasía sexual que hayas hecho ya? ¿En mi vida personal puedes contar? Sí, mejor Fue... 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 Sí, me gustaba, me volaba y era como que bueno Vale, ¿y una fantasía sexual que quieras hacer y no hayas hecho aún? ¿La grippy esa, por ejemplo? La grippy... Hay dos A ver... Bueno, no son grippy, son normales Una sería... Un enano Sí, bueno Y otra sería pues... Un travesti Eso sería guay O sea... Claro, porque tienes lo mejor de los mundos Tienes tetas y tienes... Sí ¿Para qué necesitas una chica? Ya lo tienes ahí ¿Has tenido sexo con otras mujeres? Eh... ¿Solas, solas? Eh... Sí Con... Una sola vez Pero... También fue con la... Pero sí que es verdad que he hecho en plan tríos con tías y tal y me mola un montón ¿Entre vosotras también? Sí O sea, me mola el... El... Interactor con una tía Creo que me pone... Eh... Incluso más... ¿Sabes? Porque no es como lo típico, ¿sabes? Porque sí que es verdad que... Con un tío pues... Normal Tienes... Tienes... Tienes parejas o lo que sea Y ya está Sí Pero sí que es verdad que con una tía como no es tan habitual, tan... Plástico, por así decirlo Ya Con una amiga tuya, por ejemplo Sí... Ya sabes Bueno Cabe recalcar que también o se dedican al mundo del... ¿No? O que hacen contenido para adultos Guay ¿Qué sexo para ti es? Eh... Luzuria Bueno y la última pregunta ¿Te gustan más los nepes de sangre o de carne? No voy a ser fácil y me he quedado Porque los de sangre son los que son pequeñitos Cuando está... Baja Los que tienen frío como... Sí o en blanco cuando está... Dormida Sí, pero en este caso... En este caso se levantan y crecen mucho Y se hacen mucho más grandes Y los que son de carne ya de posible panetilla Es grande Ya crecen poco Eh... Creo que me ha gustado más la de sangre Siendo sincera Porque... Te sorprende... ¿Sabes? Tú dices... También... ckea Qué... Que... No es más... Y que... Por nada... Ya hemos terminado la entrevista Ya se está cómoda Sí, bastante Bueno, pues nada, yo os lo sabía muy bien Espero que te haya gustado y bueno, ya sabéis que tenéis el final feliz en el otro canal, que lo grabaremos ahora. Así que si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os sigan bien las notificaciones y todas esas mierdas. Y recuerda, al fin, vine y apoyéis, no os pichacortéis. Adiós amigos, nos vemos en el final feliz.